Hey, Hot Spanish Quiero un par de tragos pa' empezar a olvidar Quiero que esas nalgas tuyas no paren de saltar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero ser lo que siempre quisiste encontrar Quiero que cuando me mires te empieces a mojar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Muy siempre estelar, si no me creo preguntar en el Banco Popular Los topos de Q nunca de regular, esto es hasta el game, tú no vas a jugar No ando más palo que David Ortiz Ando con los Beatles, loco dentro, le tiro a Kiss Me acostumbro a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump, aceite en el vapor ya no fumo en gron Lo pongo a danzar Kuduro como don, me tocan y adelantar el majedón Gracias a Dios por el don Desde que el friemento quieren coger pound Tu sala movida el capón Después de eso el cartera haciendo el trisiste y te damos tapón Quiero ir pa' Londres y ponerme a gastar Que se acaben los billetes, mañana llegan más Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero ir a la playa y darte sin descansar Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero un par de tragos pa' empezar a olvidar Quiero que estas nalgas tuyas no paren de saltar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero ser lo que siempre quisiste encontrar Quiero que cuando me mires te empieces a mover Quiero beber, y que tú estés aquí bebé Quiero beber, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé